¿Qué es lo que se lleva a Puerto Rico de este baloncesto? Empecemos por ahí, por el baloncesto. ¿Qué fue lo que más le sorprendió del baloncesto de aquí? Lo que me sorprendió, si venimos a hablar de aspectos positivos, pues el campeonato, la misión cumplida. Misión cumplida, mi quinta o sexta experiencia internacionalmente. Creo que terminar como terminamos ahí, con la Copa, dando a demostrar a la Liga y a todo el país de Nicaragua, que esto lo terminó el tiempo, vino a estar en el trono, como se dice. ¿Qué puede opinar del baloncesto de los muchachos, de los jugadores nacionales? De mis jugadores nacionales, yo creo que César tiene los mejores jugadores nacionales. César tiene un gran equipazo con sus jugadores nacionales. De hecho, empezó su temporada con jugadores nacionales. Sin ningún extranjero. Sin ningún extranjero. Y yo creo que eso fue también una de las cosas que nos ayudó a nosotros a esta alta parte de la temporada, ¿no? Que jugar con los leones sin importados en esa primera parte de la serie regular nos ayudó, los ayudó a levantar su ánimo y demostrar que si nos encontramos una final con importados, les vamos a ganar. Y así fue, y aún creyendo así, creo que hasta sin importados podían dar la talla. Pero obviamente con el tipo de concentración que fuimos durante estas dos series, tanto semifinal y final, creo que nos ayudó muchísimo. Nos ayudó muchísimo.